Muy buenas, estoy aquí con Ani, que es una tutora que se encarga de trabajar aquí con el comisariado general de refugiados y es en el edificio donde estamos y nos va a contar un poquito cómo es el proceso, me gustaría que nos cuentes de eso, el proceso de una persona, no son menores, que llegan de diferentes países y entonces, bueno, cuál es el proceso que se sigue, desde que un menor refugiado que viene traumatizado en una situación política, social o bélica, qué proceso sigue para llegar a ser acogido. Bueno, ellos primero llegan, por lo general llegan con pasaportes falsos, con una identidad falsa que alguien los trae aquí. Esta es la Garde du Nord, aquí es donde por lo general llegan los chicos, los passeurs, los que los traen con pasaportes falsos, los dejan aquí y ya hay alguien que les dice dónde se tienen que acercar a pedir su asilo. ¿Y luego hacen la cola en el otro lugar? Después hacen la cola en la oficina de extranjería y ahí hacen la primera audiencia, ahí se le toma los datos y ya los ubica en los diferentes centros de acogida. ¿Y aquí este es el...? Y aquí es donde hacen la gran audiencia, donde tienen que contar bien toda su vida, donde se le hacen muchas preguntas, por lo general son cuatro o cinco horas o seis horas. Entonces ellos estudian toda la historia, a veces si son temas políticos averiguan también en los países, en sus países, a ver si realmente pasó esa historia o la problemática que hayan tenido y bueno, ahí se ve un poquito qué se decide. Si están de alguna manera inscritos en algún lado por alguna cosa, si hay algún miembro de la familia, algo. Todo eso les puede ayudar a completar su historia, a hacer la verídica y a demostrarlo. A saber si realmente es verdad y tal. Al principio hay mucha desconfianza, hasta que uno trata de crear un lazo, una relación con ellos. Si, el tutor quizás es el que tiene ese lazo, esa frialdad que pueda tener una institución en un momento dado o un juicio. Sí, sí. Cuando llegué, yo me fui a la que, porque hay mucha gente, porque hay mucha gente. Sí, sí, sí. Así. Porque yo tenía mucho calor, y había mucha gente. Y había mucha gente. Sí, sí. Entonces, yo me fui a la que, porque me sentí mi documento. Y me sentí mi documento. Y me sentí mi identidad. Y me sentí mi documento. porque tenía el documento de la nascencia, a los que yo les entregue. Entonces, yo les me sentí mi documento. Y ellos me sentí mi cuestion, porque tenía miedo, de ni como. Yo no sabía qué decirle. Sí. Yo tenía miedo. No sabía si fuera la verdad. Estaba demasiado estresado. Estaba muy estresado. Después me hicieron pasar un ticket. ¿Cuánto tiempo? 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 Nos invitan a los chicos a participar en diferentes actividades terapéuticas también, ¿no? Un poco de contención, de encontrarse con otra gente de su país, contactar con otros chicos que tienen sus mismas problemáticas, para que no se sientan solos. Y la verdad que eso les da un gran apoyo, ¿no? El objetivo es que ellos se desarrollen, ¿no? Y puedan tener, a partir de la mayoría de edad, ¿no? Pues como un ciudadano belga más, ¿no? Tener sus derechos y su independencia, ¿no? Ahí está. Entonces ellos reciben, mientras estudien, un dinero del Estado. Y darse cuenta que ellos también pueden. Hay chicos que vienen de Guinea. Sí, superar su pasado, ¿no? Después de esas experiencias tan traumáticas. Y ver que pueden seguir progresando en su vida y haciendo cosas, ¿no? Hay chicos que vienen de todo tipo de clases sociales. Muchos chicos han tenido que dejar la escuela, de pronto, porque sus padres no tenían más dinero para pagarlas, ¿no? Entonces ese es también otro problema adicional. Y ese es también, a veces, un problema que puede ser un poco la historia. De que los padres los envíen acá para que puedan... Claro. Luego hay gente que... Pagarse los estudios aquí y los manda solos con una historia que no termina de ser real. Entonces eso, pues también... Claro, la dificultad, ¿no? De evaluar hasta qué punto uno es refugiado. Sí. Otro está buscando... Un apoyo económico. Un apoyo económico, unas salidas en su vida, ¿no? Sí, sí. Incluso para su familia, ¿no? Ahí está. Y muchas veces también los chicos son víctimas de esta situación. Claro. Que los padres pueden obligarnos, ¿no? La verdad que no tengo muchos casos. Sí, sí. Y yo creo que también que hay mucho tráfico de seres humanos. Porque mucha gente llega ahí y se les ve que por la mañana les dejan ahí con un coche, una camioneta, les dejan ahí con las maletas. Se ve que hay cosas que no están claras. Sí. Y esa gente, la pobre, se creen que vienen aquí... Seguro que esas personas han pagado lo que sea para llegar hasta aquí. Y después aquí, pues... Había un señor que yo veía aquí casi todos los días. Que me decía que él trabajaba como intérprete al oficio de los extranjeros. Sí. Y venía aquí, recibía a una o dos o tres personas aquí en el... En el hall. En el hall. Hacerles avanzar su... 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 Pedida de... De... De documentos y de refugio. Sí. Aquí en Bélgica. Y él mismo era uno que había pedido asilo aquí y que todavía no estaba legalmente en Bélgica. Y a esas personas que estaban ellas mismas en problemas, les acabaría el aeropuerto durante más de un año. Sí. 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 Síinese. Entonces yo vine aquí, yo diría que es Waza, que es el radar que me ha llevado hasta aquí. Cuando llegué, yo me quedé aquí por las razones políticas, que me pusieron a fuir. Entonces yo me quedé aquí, entonces yo fui obligado a ir a la oficina para hacer una demanda de asilo. Entonces yo introdujo una demanda de asilo, que me enviaron a las habitaciones que se llamaban los centros de refugio. Entonces al principio se pasó mal porque allí me sentí la fuente que me hizo quitar mi casa. Ellos me llevaron a los centros también porque yo vivía cosas horribles en casa. Así que en el centro que me llevó, de una otra parte, eso me semblait un poco. Así que me llevó un poco de souvenirs, que no me estaba esperando. Fue un juego de costumables, a veces no dormía bien. Entonces también hay muchas personas que me soutenían aquí. Incluso el centro de exil, que me apoyó aquí, que me ayudó a hacer muchas cosas. Y también hay mi títric, que me apoyó también. Y también me apoyó mucho para mí, que me apoyó mucho. Y ahora yo estoy aquí. Pero ahora me fui a transferir a otro centro, que es el centro capital, que se llama Brixel. Entonces, yo hago estudios en la universidad, y hago cursos, ¿cómo se llama? Cómo se llama? Cómo se llama. Cómo se llama. Yo hago cursos libres en la universidad, hasta que termine mi procedura, para saber qué va a pasar. Pero yo tengo miedo de volver al chumos hasta ahora. No sé qué pasa porque no quiero. Yo amo bien el país, me gusta entrar acá. Yo amo bien ver cómo me sentir al chumos. Es diferente de vivir en un país donde tenías todos tus amigos, toda la familia que está al lado de ti. tu avais, tu avais, tu avais votre propre maison, tu vivais dans le luxe, et puis toi tu te retrouves là, dans un pays là où tu ne connais personne, c'est comme si un enfant qui vient de naître dans un pays là où il ne connaît rien, donc suppose un enfant, quand il est né toujours, il cherche à avoir des amis, des potes, la famille, il essaie de connaître qui, celui-là il est qui, celui-là il est qui, mais c'est genre comme si j'ai recommencé ma vie, donc c'est genre comme si toutes les années que j'avais eu avant d'arriver là, je les ai perdus. Donc c'est un peu de ça que je ressens. J'étais en prison, mais quand je me suis évadé, il y a mon oncle qui m'a envoyé dans une région d'un autre pays. Mais tu t'es évadé seul ? Non, c'était une complice, il y avait une d'un militaire qui travaillait dans la prison, enfin une d'un militaire qui travaillait au sein de l'armée, c'était elle qui m'avait aidé à sortir. C'était ton oncle qui l'avait demandé de sortir ? Oui. Le 2e Marche 2012, j'étais avec mon oncle, donc il m'a envoyé à l'aéroport. Quand on est venu, on a rencontré un monsieur qui s'appelle Monsieur Kamara. Moi je ne connaissais pas le monsieur là. Il m'a présenté, il me dit c'est Monsieur Kamara, c'est mon vieux, il va y aller. Donc du coup il me dit c'est avec le monsieur que je vais voyager. Vu que j'étais, vu que j'étais une menace pour la politique, puis donc j'étais recherché, du coup c'était le monsieur, c'était un passeur, et il m'a pris. Il a fait les formalités parce qu'il avait un passeport. Il avait un passeport pour moi, il avait un passeport pour lui. Donc il m'a pris comme son enfant. Toujours on était en train de marcher. Donc il a fait les formalités, j'étais derrière lui. Il a fait toutes les formalités. Donc on est venu, on s'embarquait dans dans l'Utel Air Life. C'était la compagnie de mine. Quand on est en bateau, moi, je suis monté à l'intérêt, il faisait froid. Je restais un peu, et puis moi je me suis endormi. Et dans les environ de 6h du matin, dans la matinée, le matin on est arrivé à Bruxelles. Il me dit c'est là. Et que ce monsieur est disparu par exemple ? Le monsieur, oui. Le monsieur, il m'envoyait jusqu'à la gare du Nord. Donc arrivé à la gare du Nord, il m'a donné mon acte de naissance. Il me dit que, c'est ce qu'il leur demandait de faire. Donc c'est fini ce qu'il doit faire lui. Il est parti. Moi j'avais ma valise, et puis j'ai tourné autour. Et tu savais qu'est-ce que tu devais faire ? Non, je ne savais pas. Mais parce qu'il y avait, parce que le matin, il y a beaucoup de monde qui passent là-bas. Donc j'ai vu, vous savez, quand tu es d'une autre race, tu vas toujours chercher les gens de chez toi. Donc j'ai tourné, il y avait beaucoup de monde qui passait, qui passait, mais il y avait une dame, aussi une camérounaise qui passait. Vu qu'elle était noire, je l'ai saluée, je l'ai dit, moi je suis venue ici, je l'explique un peu de mon cas, je lui suis venue ici, je ne connais personne, et puis j'ai envie de manger même. Et puis la dame, elle me dit, ce n'est pas elle qui s'occupe de ça, et puis elle m'a accompagnée jusqu'à l'office. Elle a continué. Parce qu'elle partait au boulot, mais c'était vers là-bas, elle partait. Mais tu savais que tu devais demander la salle? Si je savais que j'allais demander une azée, j'allais venir avec mes cartes, tout et tout, tous mes diplômes, j'allais venir avec. Et si j'ai laissé tout ça là-bas, je suis venu, c'est parce que je ne connaissais pas. Moi, je ne rêve pas trop, parce que je traverse des moments très, très difficiles. Donc des fois, quand on n'est pas à l'aise, on ne peut pas rire. On rêve quand tout va bien. Quand tu es là, tranquille, tout va bien chez toi, tu peux rêver, tu vas dire, je ferai ça. Mais si tu traverses des moments difficiles, tu vas t'inquiéter, c'est comment ils vont finir. Mais de toutes les façons, ça, ça me traverse un jour, de repartir chez moi, voir mes parents, s'ils ont envie, je ne sais pas, ou quoi. Ça, c'est à voir. Quand je verrai mes frères et sœurs, ils serai fiers d'aller voir. Car ils serai ravis de revivre ce que je vivais avant. Si j'avais le choix, alors là, tout ce que j'aurais aimé, c'est que ma famille soit à côté de moi. Ou bien si je n'ai pas ma famille, j'aurais une famille moi aussi. C'est ça. Donc, si moi, je n'ai pas eu le sens de grandir avec ma famille, qu'ils me suivent jusqu'au bout, de me dire, ne fais pas ça, il faut faire ça, ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire, peut-être moi, j'aurai l'occasion de faire ça mais dans un coinio. C'est ça. C'est ça. C'est ça.